Mochi metiéndole a los aliños mexicanos, me encantó la comida mexicana Dije a ella que hoy llego tarde, dime si te erradicé, quiero secuestrarte Es que tu pelo y tu figura me terminan así, secuestrarte Es que tu pelo y tu figura me terminan así, que se arrastra así, solo pienso en ti Me hace mentirle a ella solo para verte Es que tu pelo y tu figura me terminan así, que se arrastra así, solo pienso en ti Me hace mentirle a ella solo para verte Yo estoy olvidando, creo que yo estoy olvidando Es que mi novio me tiene sentido, pero la vuelta está hecha Dale aprovecha, sé que estás recha, cuando te lo meto se siente estrecha Tú me vemos sospecha, tú me vemos sospecha Que tú brincas encima de mí, que te toques, te toques por mí Ese pante está mojado porque me vine adentro de ti Es que tu pelo y tu figura me terminan así Ey, a toda mi gente de Monterrey, váyanse ya para la arena Que les voy a firmar sus boletos, les voy a autografiar sus boletos A los que lleguen ya a la arena Monterrey, les voy a autografiar sus boletos Quedaron de llamar al equipo de trabajo, que tengo que ir a la arena A mirar unas cosas del show Y lo quiero hacer para que todos mis fanáticos que me están viendo ya Se vayan para allá con su boleto que se los voy a autografiar Porque los amo Porque los amo, porque los quiero conocer Los que lleguen ya Los fanáticos que lleguen ya Estoy loco Para que me dicen que estoy loco Pero bueno Lo hago por ustedes, porque los amo y porque yo estoy loco La arena Monterrey Que pique este Es increíble, de verdad Aquí va a ser mi concierto la próxima semana Ese no es el montaje, va a ser otro montaje Pero mi gente, estoy súper contento O sea, vamos a llenar un sitio de esta magnitud, no lo puedo creer Dios es grande Y hemos luchado mucho Y bueno, mi primer concierto En la arena Monterrey Llegó histórico KR Baby Estoy aquí Con un fanático mío Desde siempre, desde siempre ¿De qué canción? Rose, una vez más Síntomas Todo Desde abajo Gracias Gracias por el apoyo, parcero Es un ídolo, creo que para Vuelvo acá también pues la gente Me expere su cariño también por las redes sociales Y yo creo que es un honor Es un honor y es una bendición Por tener tantos fanáticos aquí en Monterrey Y bueno, ahora queda la respuesta Paolo Tu cuerpo me domina, me estás venta Mi mente se imagina que estás bailando Conmigo en una esquina Mira, te llamo en mi piel KR Baby Si tú quieres, yo también quiero Dime si puedes, porque hoy sí puedo Te llamo corazón Gracias por el apoyo Saludos a todos los que se quedaron afuera de la arena Lo que pasa es que ya tengo que irme de camino para un programa Ok, hay que lo tengas viento Y bueno, los amo Puedes firmar los que pude Hasta me regañaron y todo porque ya tengo que salir del programa Bueno, ya hoy día caminado el programa Tardes con desastres Mucha gente, mucha gente ayer durmió ahí en el TV show Afuera para esperarte O sea, durmieron ahí, acamparon Saludos, saludos a todos los que durmieron y acamparon Esperándome afuera del programa Llegamos para allá, los amo Bien, estoy súper contento de regresar Y como lo dijimos ese día, regresar Pero a la arena muy contenta Oye, estás regresando a lo grande ¿Qué es lo que platicábamos? Sí, son puertas locas porque te hicieron Tengo un fila desde temprano para ver Vale, platicamos ahorita, Kevin Gracias ¡Qué bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!